hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en este nuevo vídeo que os voy a enseñar mirad lo que tengo por aquí mirad 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 lo que tengo por aquí que son los paros de sobre años que ya cuando vayamos terminando de mirad los palitos que están mudando de sobre años hacia buenos padres está literalmente yo lo tengo que decir abiertamente porque si no están cansados están reventados y ahora los palitos que lo que necesitan descansar como personalmente lo recupero yo como lo recupero como yo lo recupero que cada uno haga lo que mejor vea yo por ejemplo una cosa sólo paro de pigmento que son nuevos que son aquellos de allí y otra cosa muy distinta son la recuperación de los de los super padres porque si hacemos una buena recuperación de para el año que viene lo tendremos a fin mirad 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 esto comparto de sobre años mirad mirad lo que tiene ahí creando estos pales sobre ahí tienen 6 los vehículos estamos casi ya en julio para que lo veáis mirad esto es lo que se trata de tener los palos de así que son nuevos a estos que son del año pasado y del otro mirad ni azul pero hay que tenerlo fuerte y bien es difícil vamos a ver no voy a decir como yo lo hago porque aunque no lo creáis yo siempre voy lo mejor no me importa mirad que estoy utilizando muda muda lo veis cuánta cantidad un kilo vea más o menos aproximadamente un kilo de vamos a hacer un kilo de muda un momentito yo digo como lo hago yo en cada uno como siempre que haga lo que quiera vamos a poner un kilo de muda aproximadamente vale ahora que hacemos una pasta mórbida blanca olanguay witter mole la que ustedes quieran yo este año ahora estoy probando la witter mole witter mole para la muda estoy probándola no os tengo que decir después como va porque yo me guste y probando no estoy diciendo que esta sea ni mejor ni peor la olanguay va del humo mirad twitter mole una pasta mórbida que se la comen bien la otra mitad más aproximadamente otro kilo ya vamos por dos kilos donde está el truco de la cuestión ahora esto de aquí estas tres cosas es lo que le añado yo a mí no por tal y brema este casito hace 50 es una vez que te hace 50 gramos está visto y comprobado que lo que hago yo a este kilo añado uno bien cargadito de brema porque porque necesitamos recuperarlo de vitamina y aminoácidos y otro dominó protán porque uno y otro porque para mí mejor el brema pero a mí no prota económicamente mucho más barato otro dominó protán y otro dominó protán no muy cargado es decir uno de brema uno y medio de vino protán vale y ahora para terminar mutabil o fertil o lo que está en mutabil es lo mejor lo que pasa que yo gasto el fertil porque ahora mismo lo abre no se van a poner fértil ya porque ya están muda yo gasto esto en los paros de sobre año los años en los paros nuevos no y los gastos que iba dos kilos le he hecho yo cinco tacitas 50 gramos esto está tres cuatro y cinco después para terminar y que les sea más apetecible mira esto no hay unos 100 gramos de perilla ni al piscina perilla tiene 150 más o menos a ojo que hacemos movemos esto muy muy pero muy pero que muy bien y para que esto mira lleva el alimento del pienso que alimento único para mí sinceramente la tengo que recuperar aunque lleve ya el pienso todas sus cosas yo le he hecho un poquito más lo siento que te diga prefiero pasarme porque yo ya sé los paros a mí como que me hablan y yo sé cuando les falta algo cuando no y cuando los tengo lo estoy recuperando y cuando no sabes lo que te digo no esto es un poquito mórbida porque ahora con el verano que se seca como una de estos y esto que está seco le tenemos que hacer también un poquito la comida apetecible hay que tener una hay que tener como digo yo entre apetecible y que sea bueno porque por ejemplo voy a poner una chuchería a los niños se lo va con manteca la comida pero no es lo más apetecible pero tampoco si le ponemos como un brócalo un niño seco perdido y que esté malo que no sepa nada porque también hay que tener un miramiento ustedes me comprenden y no esto queda absolutamente perfecto para mí mira es como alimento único ni pasta ni nada esto es lo único que le he hecho yo para comer se acabó lleva pienso lleva sus pastas lleva sus semillas lleva aquí sus minerales aminoácidos y de todo sabes lo que te digo ni nada el agua ni nada hombre carciocolina también el agua que se la he hecho la verdad pero mira y así ya os diré ya os digo yo que si este es el truco este es el truco que yo hago y haré para recuperar mis paros de sobre años como siempre si a ustedes os funciona otra cosa utilizarlo siempre lo que os funcione yo los para el año pasado crie con con mistura este año voy a probar con esto ya os diré esto el año que viene lo va a decir la cría del año que viene la cría del año que viene me va a decir si me va a dar la razón o no ya puedo decir yo que mira otros paros de sobre años mirados la mira un paro este lo compone el mundial armería mira si tiene años comidas 5 y esto no para y así ese también tiene que ir a paro de sobre años esto lo que vuelvo a decir es aquí se trata mirar para el sobre año mirar 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 el sobre año y lo tenéis eso es de hecho se trata de recuperarlos de recuperarlos el año que viene otro vez los tendremos ya recuperar no reventar lo pone en cuando termine sal lo hice y ya está cualquier duda cualquier cosa poner los comentarios lo que apetezca siempre sin faltar respeto y sin nada lo que apetezca yo voy a utilizar esto y yo creo que a mí lleva su aminoácido apetecible una poquita de semillas porque la semilla para que le sea apetecible y ahí está mira que lo estoy utilizando para los sobre años y esto de aquí si lo quería utilizar también para la muda porque el problema ninguno para la muda de 6 pigmentos y a comer y mira cómo están comiendo por ahí exactamente ahora mismo el mismo hasta antes de las voladeras que es que no mira exactamente el mismo porque en la voladera ya cambia ya sabéis ustedes que utilizo en la voladera pero aquí este el que hay para que los paros de acostumbre en la voladera donde hay en los comederos y ya sabéis cómo va pero en fin mirad os veo con esta imagen con este amarillo a la blanca hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego adiós adiós